señores bienvenido un vídeo más gracias por entrar el y de la cruz lo hace de nuevo señores hace una magnífica jugada en el short stop te voy a presentar cuando a raíz de pera todo dar en la segunda base a él y de la cruz pero antes te suscríbete comparte comenta da like para seguir creciendo sí y es que el prospecto el y de la cruz ha impactado a todos no nada más con el bate que posee no sólo con las cinco herramientas la destaca en el momento que tiene que usarla en el momento ideal a la hora cero el y de la cruz ha sido clave primordial para el equipo de cincinnati lo red de cincinnati ha implantado varios récords en lo que es la major league baseball él y de la cruz el novato sensación lo hace siempre en cada partido y es que se ha resaltado mucho lo que es el guante la defensiva de él y de la cruz el pronóstico que él y de la cruz tiene para este año son buenos señores será que tendrá muchos votos para el novato del año ya que su defensa ha sido impecable en el shortstop tanto como en tercera base de la cruz ha dejado sentir con lo que es las piernas y también haciendo jugadas espectaculares lo que es la tercera en el shortstop demostrando cada día más la versatilidad que este prospectazo posee a la hora de desempeñar lo que son sus talentos que tiene los cinco damas y caballeros todo comenzó en el primer inning donde arraes va a batear señores barra es la regadera batiendo 3 se tinta lo que va de esta temporada con persona en la primera base viene y le dejaron un lanzamiento 96 millas por hora que ahora desconectó un rodado por la segunda base pero adivinen el y de la cruz le llegó al batazo allá en la segunda base se tiró hizo el lado forzado en la segunda base señores impecable esta jugada de él y de la cruz tirándose de cabeza logrando el lado forzado haciendo lo increíble él y de la cruz en el shortstop damas y caballeros increíble lo que está haciendo este prospectazo señores pero él y de la cruz se calienta y en el quinto y ni un conteo de 2 y 2 a cueto a johnny cueto el partido 3 a 1 ganando cincinnati cueto le dejó un 5 86 millas por hora él y de la cruz conectó un una subordinada línea por toda la segunda base se fue a todo dar para la segunda pero allá vino el santor fil señor el chuniar y tiró un espectacular tiro de aire fue un strike que puso en la segunda base y lo casó señores al lo espero la regadera ya a raíz señores que para salir de tienes a santor fil y fue puesto auto a toda él y de la cruz para sacarlo de esta entrada pero antes de suscríbete comparte comenta de like para seguir creciendo